gotas de fe y esperanza para hoy jueves 20 de noviembre del año 2014 la voluntad de dios del evangelio según san mateo capítulo 5 verso 6 bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados palabra de dios tener hambre y sed de justicia es querer hacer la voluntad de dios pero como sabemos cuál es la voluntad de dios fácil la voluntad de dios es lo que él nos dice en sus 10 mandamientos lo que sucede es que lamentablemente nosotros preferimos dejar de lado su voluntad y hacer la nuestra causando toda la injusticia confusión y caos que vemos a diario en el mundo pero dios conoce nuestras debilidades y nuestra incapacidad de seguir sus caminos fue por ello que envió a jesús a darnos el ejemplo de lo que realmente significa cumplir la voluntad del padre cuando nosotros seguimos a jesús en fe entonces nos volvemos obedientes a la voluntad de dios gracias a su ejemplo es muy importante que recordemos lo que dice la palabra de dios el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre oremos querido dios reconozco que muchas veces no sigo tu santa voluntad y por ello te pido perdón confío en cristo quien cumplió plenamente tu santa voluntad abriéndome el camino que me lleva a ti y a la vida eterna ayúdame o señor a siempre cumplir tu santa voluntad amén y la bendición de dios que sobrepasa todo entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre toda la humanidad y sobre mí hoy jueves y todos los días de nuestras vidas amén gracias quiero darte por amarme gracias quiero darte yo a ti si te ofendí perdóname señor señor hoy te amo y ya no te dejaré yo quiero ser señor amado amado como el barro en manos del alfarero amado 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 amado